Poquitos estrenos esta semana, al menos por el lado de Panini, una historia que desde la sinopsis me pareció sumamente atractiva Vámonos directo a revisar The Killer Inside Vamos a revisar primero la edición como siempre, empezando por la portada nos encontramos un acabado brillante Con un arte donde encontraremos a nuestro protagonista Eiji Lo vemos ahí con un estilo un poquito descuidado, como si estuviese hecho con lápiz, con carboncillo o algo así Y justo en el medio tenemos el título de la obra, The Killer Inside o el asesino por dentro Mientras que en la parte de abajo tenemos los títulos, historia por parte de Hajime y Noriu y arte por parte del señor Shota Ito Aquí tenemos el número 1 y el logo de Panini Manga, aquí un logo en blanco y negro, hubiese quedado genial para combinar con el resto de los elementos En la parte de atrás simplemente tenemos una muy pequeña sinopsis, tenemos también el número aquí arriba a la mano derecha Y en la parte de abajo tenemos una vez más los créditos, así como el sello de Panini Manga con su clasificación para más 18 Y yo creo que aquí sí la pusieron muy bien, es bastante gráfica, tanto del lado sexual como del violento Así que ciertamente sí puede ser contenido un poquito delicado para los más jóvenes Después de todo es una historia acerca de un asesino en serie Cambiando de tema, pues vamos a ponerlo en el mueble Aquí tenemos un lomo que se va a ver un poquito atropellado porque continúa el dibujo que tenemos en la portada Tenemos el logo de Panini Manga, el título en este caso de color blanco de Killer Inside El número 1 y los autores una vez más, se pierde un poquito por los cambios de colores Así que ni modo, a veces nos toca este tipo de cosas Revisemos la edición interior porque aquí es donde empezamos a ver un poquito acerca de lo que hace el señor Shotaito Tenemos a Eiji, nuestro protagonista, en este acabado mate blanco y negro Con una mirada que va a ser muy característica de él Y en la parte de atrás tenemos la conclusión del dibujo de la cara que teníamos de fondo Vamos a revisar las pestañas de esta manera porque son un complemento para el dibujo de la sobrecubierta Ahí podemos ver que forma parte del cabello de Eiji Y del otro lado simplemente tenemos el nombre de la obra con estas manchas de color rojo que tenemos en la contraportada Tenemos un separador, en este caso muy sencillo, nada más tenemos el título de un lado con las manchas de la contraportada Y del otro lado tenemos la imagen completa de la portada donde podemos ver un poquito más del cuello y del cuerpo en general de nuestro protagonista Y hay algo que noté muy rápidamente y que acabo de confirmar, es un separador mucho más delgado que los demás Ahora tampoco muchos, probablemente sea nada más como medio centímetro También es un poco más alto, vean aquí tenemos la diferencia Realmente es muy poco espacio pero no sé, me parece curioso Yo pensé que simplemente ya tenían un molde para todos los separadores Así que nada, pónganse a revisar todos los suyos para saber cuantos están diferentes Pasemos entonces a revisar este bonito volumen Primero que nada déjenme mostrarles algo Al principio pensé que era una hoja de color y que esto era sangre Pero no, me di cuenta que es una mancha Así que me interesa saber si los que tienen ustedes también lo tienen O si simplemente tuve mala suerte En fin, continuemos, tenemos un dibujo que es simplemente extraño Si puedo decirlo de alguna manera, permítanme explicarles Este momento tiene una calidad sobresaliente, vean nada más Personajes anatómicamente perfectos Caras sumamente bien detalladas Vean esto simplemente de la mejor calidad Incluso en los fondos y los objetos de ambientación Tenemos hasta rotoscopía Objetos de la vida real asimilados en este entorno Escenarios que son literalmente una foto con dibujado por encima Pero de repente tenemos expresiones como estas Que simplemente rompen por completo Con la atmósfera de lo que está ocurriendo Me recordó bastante al caso de King's Game Eso sí, no les voy a negar que son graciosas Un poquito más del lado de las ridículas Así que en resumen, un muy buen dibujo Con decisiones que de momento no logro entender Pero que sin duda resaltan las habilidades del artista Solo nos queda revisar de qué trata la obra Así que procedamos entonces Se nos habla de la historia de Eiji Urashima Alguien que bien podría ser catalogado como un perdedor Tiene 20 años, está en la universidad No tiene muchos amigos Lo único que saben hacer es ir a emborracharse Esperando que algo les pase Todo normal, un universitario común y corriente Hasta que un día despierta al lado de una mujer La cual no reconoce absolutamente para nada Quien para su extrañeza se va a referir a él como su novio Y no solo eso, sino que conforme pase el día Se va dando cuenta de cosas todavía más extrañas Por ejemplo, el tipo más peligroso de su generación Le va a tener miedo Incluso va a estar golpeado Debido a un altercado que tuvieron Del cual no tiene ni la más mínima memoria Obviamente todos pueden contarle lo que pasó Porque tampoco es como que se haya escondido Y es ahí cuando descubre que el día en el que está No es el 24 de octubre Como él creía Sino el día 27 Así es, tres días han desaparecido de su memoria Y no tiene ni la más mínima idea de qué ha ocurrido Como todo le sale bien Tampoco lo va a cuestionar tantísimo Tiene a la chica que le gusta Dinero por alguna razón Que él no recuerda haber tenido Así que él va a seguir la corriente Hasta que cosas malas empiezan a ocurrirle Empieza a recibir llamadas de acoso Incluso en la calle lo van a empezar a seguir Porque es momento de que nos enteremos De su pasado Eiji es el hijo de un asesino en serie A pesar de que se supone Que su padre acabó con su propia vida Durante la infancia de Eiji Repentinamente ocurre un caso Con el mismo modus operandi De este asesino Eiji se empieza a dar cuenta Que probablemente Todo lo que ha estado ocurriendo Durante el tiempo que está inconsciente No termina siendo del todo bien Encuentra mucho más dinero Del que pensaba que tenía Y no solo eso Se encuentra también un bat lleno de sangre Y tras ser abordado por la policía Y de enterarse que una de las víctimas Fue identificada como su novia Eiji decide que es momento De investigar Lo que sea que su otro yo Esté haciendo B1 le llama Debido a que otra chica misteriosa Se refirió a él de esa manera Así que tras seguir literalmente La primer pista que tiene Acerca de su otra identidad Termina relacionado Con un grupo criminal Muy muy peligroso Donde para sobrevivir Tendrá que actuar En contra de todo lo que cree En general Una historia que se puso Mucho más oscura De lo que yo hubiese imaginado Están menos del lado del detective Y más del lado del asesino Yo me esperaba Lo contrario por completo Hay cosas que no me terminaron De cuadrar Por ejemplo La sobresexualización que hay No estoy en contra Del contenido sexual En una historia Se aporta algo a la historia Pero aquí la mayoría del tiempo Se lo pudieron haber saltado Y no pasaba nada Pero en fin Esa es solo mi opinión Dejen en los comentarios Cuál es la suya Pero bueno Eso ha sido todo Por parte de The Killer Insight Una vez más Una historia Que se puso un poquito más oscura De lo que pensé que iba a estar Yo pensé que iba a ser Más bien un tipo de Death Note Hasta cierto punto Que iba a estar más enfocado En la investigación Y en este duelo de cerebros Pero se fueron un poquito más Del lado del crimen en sí Que ojo No me molesta Simplemente es algo diferente A lo que esperaba No bajó para nada Mis expectativas de la serie Simplemente me hizo esperar Un tono distinto En fin Es una serie corta Solamente son 11 volúmenes Así que no veo motivos Para no terminarla Mientras tanto Hasta ahí vamos a dejarla Ya saben que mi nombre Fue Miguel Solís Espero que les haya gustado La review Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!